Nosotros respetamos la posición del compañero Larrañaga, no creemos que haya que insistir ante la justicia, en primer lugar porque el doctor Vázquez y Astori ya comparecieron, el tema ya está judicializado, la justicia ha mostrado ser independiente, como se mostró ambos, muy independiente, incluso ante presiones que eran notorios se le iban a hacer, así que nos parece mejor dejar trabajar al juez y al fiscal y que ellos sigan orientando el proceso judicial a donde crean conveniente. Desde el Frente Amplio se señala que este tema va a ser electoralizado. Mire, para nosotros el objetivo de campaña es mostrar que vamos a gobernar el país, que el Partido Nacional está en condiciones de gobernar, vamos a gastar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro tiempo, mostrar nuestras propuestas y es nuestro candidato, Luis Lacalle Pou. Tenemos un candidato para gobernar, no para denunciar, de manera que no va a ser para nosotros el tema de campaña. Por supuesto que en alguna discusión y debate va a estar presente, porque el gobierno tampoco lo va a poder esconder, pero no es el objetivo nuestro de campaña. Gracias. 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 Gracias.